El lenguaje genera un montón de conflictos porque la gente se centra más en las palabras muchas veces que en los significados y por ejemplo muchas veces hay una discusión sobre si algo es necesario o no es necesario y comienza la discusión y se desarrolla una discusión absurda porque en realidad simplemente no han definido qué significa necesario para cada uno de los interlocutores y acaban a veces teniendo una bronca por no decir, ah, tú quieres decir esto, pues yo quiero decir esto también y vamos a hablar eso no, yo le pongo este nombre, pues mira, yo me llamo Antonio y yo me llamo Antonio también entonces te voy a tratar como aquel tipo porque también se llama Antonio anda hombre, anda